La Tristeza Resondas tu sonrisa, tus ojos muestran tu grandeza El sufrimiento no es en vano, ahora tu vida ha cambiado La Tristeza La Orquesta Progreso de Paulino Romero Estamos acá viviendo la fiesta como éramos en Anca Con las Anacas Luceros de Pomabamba Con estas bellezas estamos aquí bailando Como el elenco de Anzas Luceros de Pomabamba Eso Veamos lo que tendremos hoy en Miskitaki Que ya empezó Vamos Hoy en Miskitaki Celebremos el cumpleaños de nuestra princesita de Yungay Chano Díaz Límaco e Inca Trónica El canto vivencial de una excepcional agrupación en nuestra secuencia Encuentros Y la danza Anacas de Pomabamba Y la danza Anacas de Pomabamba El canto vivencial de una excepcional agrupación en nuestra secuencia Encuentros Y la danza Anacas de Pomabamba Y la danza Anacas de Pomabamba ¡Gracias! 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 ¡Anacas que Tomabamba! ¡Sigamos conociendo nuestras costumbres! ¡Adelante Damari! ¡Gracias mamita! Ahora vamos a conocer un poco más de la danza Anacas Y estamos con Greisy López Escudero Ella es investigadora cultural y además directora de la agrupación que acaba de presentarse ¿Cómo estás Greisy? ¡Bienvenida! Gracias, muy contenta de poder participar en este programa Cuéntanos un poco cuáles son los orígenes de esta danza Anacas Las Anacas se remontan a la época Incaica En la cual jóvenes doncellas de la familia del Inca Estaban destinadas al culto al dios Sol Ellas eran escogidas por sus cualidades Pero en algunas ocasiones Si es que había alguna joven que sobresalía entre el pueblo También era acogida para ser anaca Y había una anécdota que estaba leyendo Que es que ellas acompañaban en las conquistas que iban haciendo los Incas Por esta razón justamente de ese carisma que tenían Si, es cierto Como las anacas se distinguían de las demás por su belleza especialmente El Inca también las llevaba a que lo acompañen a conquistar los pueblos Es así que las personas, los nuevos pobladores al verlas sucumbían a sus encantos Y el vestuario ha ido evolucionando con el paso del tiempo Pero me imagino que mantiene esa elegancia El tocado que tienen en la cabeza Más o menos, ¿qué elementos se usaban en aquellas épocas? Bueno, anteriormente era similar Con la diferencia que todo el vestuario estaba adornado en oro y plata Pero con el pasar del tiempo se ha ido insertando nuevos accesorios Y es así que ahora se lucen las lentejuelas Entre otras joyas que son pertenecientes a otras culturas Pero la esencia es la misma Y actualmente, ¿cómo se ejecuta la danza? ¿En qué época del año? Las Anacas Luceros de Pomabamba Que somos de Pomabamba, Ancash Danzamos en las fiestas patronales que son en junio y agosto Pero también nos presentamos en otras fiestas importantes En las cuales nos llaman ¿Y cómo se hace la selección de las jóvenes que van a integrar los distintos grupos? Bueno, para ser una Naka Como anteriormente eran las doncellas más hermosas Y con las cualidades que las hacía resaltar entre las demás Ahora se mantiene esa tradición Es así que las jóvenes son elegidas por sus cualidades Ya sea físicamente e intelectualmente Y por su porte me imagino porque requiere de mucha elegancia De garbo, elegancia y belleza Para poder llevarla al vestuario Ahora hay un parecido con las payas Así es ¿Cuáles son las diferencias? Bueno, con las payas la diferencia es que las payas al momento de danzar Lo hacen con las roncadoras Nosotras las Anacas danzamos con una banda, orquesta de músicos Y principalmente la diferencia además de los músicos son las coreografías Ajá, muy bien, muchas gracias Gracie Y felicitaciones a todas las integrantes de la agrupación Además elenco Anacas, Luceros de Pumabamba Todas son jóvenes estudiantes y me imagino amantes de la cultura ancashina Es cierto, todas somos estudiantes Pero difundimos el folclor Es por ello que nos estamos preparando para una ocasión muy especial El primero de junio Que es la realización de Ancash Tierra Generosa 2013 Los invitamos a todos a poder compartir con nosotros De ese inolvidable día Donde participarán grandes artistas reconocidos Eso, una fiesta, tributo al departamento de Ancash Rico, variado como todo nuestro Perú Vamos con Saigua que está ahí con todas las bellas anacas Adelante Con las anacas, luceros de Pumabamba Que viva Anca, señores Que ya se estarán presentados este primero de junio en el Teatro de la Uni Bailemos nuestra música Gracias ¡Vamos! ¡Nos vamos! ¡Vamos! Ya volvemos con Chano Díaz Límaco e Inca Trónica ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!